Mi nombre es Eugenia López, formo parte de Grupo Luis María Rodríguez hace un año y medio aproximadamente. Luis Alberto se puso en contacto conmigo con la intención de brindar más acompañamiento al personal que se encuentra disperso en los distintos establecimientos. Estos establecimientos están ubicados en la zona de Santiago del Estero y en la provincia de Córdoba. En conjunto con Luis empezamos a ver otras realidades y no era tan solo la asistencia en el campo, sino también la necesidad de desarrollar un área de recursos humanos. Como coordinadora de selección de personal y de la gestión de desvinculaciones y medidas disciplinarias, esa era la principal actividad. Después nos complementamos con mis compañeras y nos damos soportes en el resto de las actividades. Mi nombre es Belen Bulchi, trabajo hace un año para la firma. Me conquistó el desafío planteado obviamente por Luis Alberto y Eugenia. Hoy por hoy soy la responsable del área. Estoy un poco coordinando lo que son la gestión y formalización de procesos de trabajo. Un poco todo lo que son descripciones de puestos, gestión de evaluaciones de desempeño. Una de mis actividades principales son las relaciones sindicales. La empresa, como bien saben, tiene una flota bastante importante de camiones, así que estoy al frente de lo que son principalmente el rubro camioneros. Duro, difícil, pero una muy buena experiencia. Estoy, digamos, en los procesos más críticos y con el soporte y el acompañamiento de mis dos compañeras que son excelentes. Mi nombre es Mónica Rizzi, soy administradora de recursos humanos recibida en Colegio Universitario IES, siglo XXI. Hace cuatro meses que formo parte del grupo Luis María Rodríguez. Mi área principalmente es coordinar lo que serían capacitaciones, motivación, todo lo que es trabajo en equipo e higiene y seguridad del trabajo. El desafío, la verdad que fue interesante para mí. Mis compañeras me trajeron a la empresa para formar parte de su equipo de trabajo. Yo antes formaba parte de otra empresa de la zona, donde tenía cargo a algunas personas, un número mucho menor. Pero la verdad que con muchas ganas de desarrollarme en lo que es el rubro de esta empresa tan importante del norte de Córdoba. Una hermosa experiencia. Recomiendo estudiar en IES siglo XXI. Encontré un grupo humano bellísimo en el cual te inculca valores, compañerismo, respeto, acompañamiento. Y yo creo que son una de las herramientas que también te van formando como profesional. Y gracias a la tesis que hice en la facultad, una empresa de la zona, que es Oscar Pemán Semillas, descubrió la necesidad de incorporar un área de recursos humanos. Y es allí donde a los dos meses de graduarme me convoca para abrir el área de recursos humanos. Mi experiencia en el Colegio Universitario IES siglo XXI fue realmente fabulosa. La verdad que no solo porque me llenó de competencias y habilidades a nivel académico, sino también porque me encontré con un grupo con alta calidad humana de profesionales que integran a Colegio Universitario IES. Tuve la experiencia de tener muy buenos compañeros, de encontrarme hoy por hoy trabajando para una empresa tan distinguida del norte cordobés como es Grupo Luis María Rodríguez, con dos personas egresadas también de la misma institución, que son brillantes a nivel profesional y también a nivel de calidad humana. Considero que me han llenado de valores y estoy siempre muy agradecida y súper orgullosa de decir que soy una graduada del IES. Mi experiencia en el Colegio Universitario IES es una experiencia bastante completa, más allá de los conocimientos, de las competencias que me permitió aprender durante la carrera de tres y cuatro años, porque también hice el postítulo. Lo hice la mayor parte en el Centro de Extensión de Jesús María. El último tramo lo hice en Córdoba. Hablo de una experiencia completa porque en el segundo semestre de mi carrera ya pude acceder a una pasantía rentada para trabajar como administrativa en el Colegio Universitario IES, en el Centro de Extensión de Jesús María. Ahí trabajé en conjunto con Cati, Caterina y Reales, una excelente persona, un ser de luz que me enseñó muchísimo y así como ella, y tiene un montón de profesionales, profesores, administrativos, recepcionistas excelentes, que me permitió que mi primera experiencia sea extraordinaria. Me abrió las puertas para poder insertarme en el mercado laboral.